Existe desde ya la disposición directa y la coordinación con Policía Nacional para que existan los patrullajes idóneos, tanto con Policía Nacional, PJ, Policía Migratoria, Antinarcóticos, de igual manera con Policía de Turismo, por los sectores estratégicos de nuestra ciudad que requieren una atención prioritaria, entendiendo que tenemos ya visitantes e información por parte del sector turístico de la gran acogida que tendremos en fiestas de Cuenca, para el cual nosotros contaremos con el contingente del 100% de Policía Nacional, de igual manera de Fuerzas Armadas, en donde estableceremos los operativos CAMEX de controles de armas, municiones y explosivos en los distintos puntos estratégicos de nuestra ciudad y la provincia, principalmente enfocándonos en el tema de entradas y salidas de la ciudad, en el tema del terminal terrestre, con el único afán de que nosotros podamos garantizar la seguridad y el desarrollo de los eventos que vayamos a tener dentro del Cantón, que por cierto, se están desarrollando con una gran magnitud, lo cual es una muy buena noticia para la reactivación económica, sin embargo, para precauterar la seguridad de las personas que asistirán al evento, tendrán la participación permanente por funcionarios públicos de la Gobernación de la SUAE, activadas de las tenencias políticas, en coordinación con la Jefatura Política de nuestro Cantón, con Estefanía Vintimilla, de igual manera con el señor Comisario Nacional de Policía, el doctor Sebastián Barreiro, y mi persona, quienes estaremos en recorridos permanentes a lo largo de todo el feriado, en la mañana, tarde, noche y madrugada, con el único fin de verificar que no haya ningún inconveniente en los eventos. Y donde lastimosamente podamos verificar reventos que no cuenten con los permisos, nos veremos en obligación de suspenderlos, repito, con el único fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los participantes del mismo. Que la ciudadanía sepa que el 85% de las llamadas y destino de los recursos de Policía Nacional en las llamadas del ECO 9-11 se destina a tres cuestiones específicas, violencia intrafamiliar, retiro derivadores y alteraciones al orden público, que son riñas en la calle. Y esto se produce, es un desencadenante completamente ligado al 100%, con temas del consumo irresponsable e inmedido del alcohol. Por supuesto, entendemos que no tenemos una cultura de consumo de alcohol, lastimosamente se bebe de una manera desmesurada dentro de nuestro cantón, por ende, estarán autorizadas el consumo limitado y obviamente con los parámetros de seguridad necesarios dentro de los eventos donde existe el espacio y las adecuaciones físicas necesarias para poder brindar este servicio a la ciudadanía. Por ende, tenemos que guardar esta corresponsabilidad y lastimosamente, vuelvo a insistir una vez más, los eventos que no cuenten con los permisos para el consumo de bebidas alcohólicas, dependiendo los espacios en donde se vayan a desarrollar, de acuerdo a la normativa vigente, que es el acuerdo ministerial 0067, quien es el cuerpo normativo que regula y con el que puedo autorizar el tema de consumo de venta de bebidas alcohólicas en los eventos públicos, deberá tener la documentación pertinente. Caso contrario, será suspendido el evento.